Nos encontramos en la entrada de Francisco Herrera y Lomas de San Francisco, en donde después de una denuncia ciudadana en este espacio, pues ya se reparó la zanja que tenían y volvió el servicio de agua potable. Vamos a ver y escuchar la siguiente denuncia ciudadana. Pues bueno, me parece bien, están prestando atención a los vecinos. También hace poco había una denuncia de... Había muchos perros, muchos perros callejeros aquí. Y al parecer prestaron atención a eso y se los llevaron. La verdad no sé si a esos perros se los llevaron a refugios. Pero han hecho muchas juntas, a lo que yo sé, han hecho muchas juntas aquí los vecinos, junto con las autoridades y han acatado a las denuncias. Obviamente las denuncias son una inconformidad hacia la falta de atención que hay de la mayoría de las autoridades hacia ellos. Casi siempre se resuelven, pero no de la mejor manera. A veces la tenemos cada dos días el agua, a la semana duran... Los vecinos tienen... pues le batallan con el agua también. No sé si sea por eso que arreglaron ese hoyo, no sé, porque no había hoyo. No había este... ¿cómo se dice? Pues algo que se viera que estaba abierto, que estaba roto. Yo creo, a lo mejor fue eso. No sé si había un tapón para que no pasara el agua. Este es el reporte desde la entrada de Francisco Herrera y Lomas de San Francisco, aquí en Zacatecas, Zacatecas. Con imágenes de Miguel Correa, le recuerdo el teléfono en el estudio, 688-1546. Y puede buscarnos en nuestras redes sociales como Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Continuamos con mucho más, volvemos al estudio.